La primera fotografía submarina a color fue tomada en los callos de Florida, en el Golfo de México, por el doctor William Longley en 1926. Equipados con cámaras con cubiertas estancas y kilos de magnesio altamente explosivo, fue pionero de la fotografía submarina. Para tomar la primera fotografía submarina a color, era necesario utilizar una balsa que los buceadores arrastraban detrás de ellos en la superficie cargada con polvo de magnesio. Al apretar el disparador de la cámara, el magnesio de la superficie era explosionado por una batería e iluminaba el mar hasta una profundidad superior a los 4 metros y medio. Esta fotografía, de una vasija precolombina de más de mil años de antigüedad, fue tomada por el afamado fotógrafo submarino Luis Marden, en el cenote de Tzipil-Caltún, en Yucatán, México. Una muestra clara de las malavillas que Marden crearía junto con el explorador Jacques Cousteau, con quien trabajó extensamente y un momento épico de la historia de la arqueología submarina. A partir de 1956, Luis Marden colaboró extensamente con el explorador francés Jacques Cousteau, convirtiéndose ambos en pioneros de la fotografía y exploración submarinas respectivamente. En esta fotografía, podemos ver a Cousteau examinando un pequeño banco de peces en un coral en el Océano Índico. En los años 60, el fotógrafo Bates Littlehales, con la ayuda del biólogo marino Walter Stark, diseñaron el Ocean Eye, una burbuja estanca de plexiglas que permitiría a los fotógrafos utilizar cámaras Nikon bajo el agua. Esta fotografía fue una de las primeras tomadas con el Ocean Eye bajo el agua. El antiguo fotógrafo de la marina estadounidense, Bill Kurtzinger, ayudó a la National Geographic a liderar el campo de la fotografía de vida submarina. Sus fotografías de delfines, morsas, focas o pingüinos son históricas por su calidad y timing, tal y como es esta de un pingüino emperador nadando en las aguas de la Antártida. El fotógrafo David Dubillet ha sido sin duda uno de los grandes pioneros de la fotografía submarina debido a su peculiar uso de la luz bajo el agua. En esta fotografía, podemos apreciar un grupo de leones marinos nadando bajo las aguas del Océano Índico y regados por la luz en Australia. Durante las primeras horas de la mañana del 1 de septiembre de 1985, el oceanógrafo Robert Ballard y el fotógrafo Emory Kristoff fotografiaron el naufragio del siglo, el Titanic. Utilizaron un sumergible con una cámara dosada para tomar más de 20.000 fotografías, una de las cuales mostraba la hélice del famoso barco. El afamado fotógrafo Charles Nicklin fue atraído hacia el Ártico para reflejar las consecuencias del cambio climático en los osos polares debido al calentamiento global. En esta fotografía, se aprecia un oso polar nadando entre hielo en la bahía del Hudson, en Canadá. El fotógrafo Emory Kristoff fue pionero en el uso de cámaras robotizadas a gran profundidad y la adaptación de la fotografía submarina de proximidad a los abismos marinos. Descubriendo un nuevo mundo inexplorado con criaturas sorprendentes, como por ejemplo, este ejemplar de medusa de más de 3 metros de largo tomado a gran profundidad en el océano ártico. Si te gustó este vídeo, compártelo o suscríbete. También puedes seguirnos en Twitter o Facebook. Y aquí tienes dos sugerencias de vídeos que te pueden interesar. Gracias.